¿Esta tuvo acción de conciertos que mueve la novela actualmente? Supuestamente en México. Pues es muy difícil determinarlo. En México se escribe de todo. Es muy variable. Lo que más predomina es la novela histórica. Cada vez son más pocos los escritores imaginativos. O sea, cada vez mejor se apoyan en un personaje histórico. Hay una inclinación casi sistemática por escribir novelas históricas. Recuperar precios más del pasado. En el año 2000 se publicaron alrededor de unas 20 novelas históricas. Y como unas dos o tres de imaginación. O sea, en ese sentido, los escritores que apostamos por la imaginación, cada vez somos negros. Ahora lo que rifa es la novela histórica. Porque también asegura un... En aras del mercado, se asegura un... Lo publica, ¿no? O sea, es más cómodo basarse en un personaje. O sea, ya no tienes que hacer análisis del personaje. Ya todo está dado, ¿no? Y eso es lo que más se impone ahora. Esa es, digamos, la tendencia natural. Pero en México se vive como todo. Hay una gran... Cada vez es más variedad. Y cada vez la literatura mexicana interesa más en el extranjero. Eso hay que... Ahorita ya se ha habido una caudal de traducciones. Y yo creo que en los próximos años habrá mucho más. Hay un fenómeno que es el mercado técnico que está dando mucho a nivel mundial. Yo incluso llegaría a pensar que en los próximos años se van a leer más literatura mexicana en el extranjero. Viendo el fenómeno aquí en el norte de la balacera y los marcos y la belleza y las calles, este tema constante que también nos interesa en la literatura como técnico y por la literatura del norte, ¿es un tema interesante para nosotros? ¿Es un tema interesante para nosotros? ¿Es un tema interesante para nosotros? ¿Es un tema interesante como sociología? En Alemania no les interesa en la historia. Bueno, ni creo que en Francia. No quieren enterarse de cómo funciona en la historia. O sea, ya hay como una saturación de la violencia en Europa. Por ejemplo, si uno se va a Colombia, todos están decidiendo el dominato. Si va uno a la novela de Perú, a la novela de Venezuela, lo que se dice que viene América Latina en diferentes países, en Chile, en México, en México, en México, en Chile, en México, en México. Entonces ya están publicados, en México, en México, en México. Sí, están leyéndonos de la violencia. Ahora, no hay que descalificar a nadie. Puede haber una maravilla, unas obras de arte fantásticas. Pero ya hay una saturación de la violencia en cuanto al tema de ficción. ¿Y este tema lo han utilizado también de un modo para aprovechar? ¿En el punto de la violencia o ha dejado algo al pueblo? Yo creo que si se legalizan las drogas, el problema es que van a desaparecer muchos escritores que escriben sobre la violencia. Este es el único problema. Es un tema muy atractivo, que ha sido muy atractivo en los últimos años. Pero como todos los países escriben sobre la violencia, o sea, los escritores, hay una tendencia muy fuerte a escribir sobre la violencia, porque es lo que es la cotidianeidad, o sea, de todos los días, o sea, lo que se ve. Entonces, bueno, mucha gente quiere leer lo que vive, pero hay otra gente que no quiere leer lo que vive, quiere evadir, o sea, pensar en otra cosa. O sea, para mejor leer los periódicos, ¿no? También entre la novela histórica, hay como una ansiedad por recuperar el pasado, como para dar una identidad latinoamericana. Hay la tendencia a la violencia y la tendencia a la novela histórica. Es lo que más predomina. Pero, por ejemplo, novelas de amor, no, pues, ministros, en este territorio, o oficialización, a veces, es como un estrofésimo. Ya no, ya no, ya no interesa. El personaje de Demetrio Sordo, es un personaje que llama la atención porque parece que camina entre la soledad y el sexo. son los dos únicos que van a decir que ahí no veo el camino como el amor, sino el sexo. No, no puede ser como redención para la novela. ¿Qué tan importante es este tema ahora en la literatura? Yo creo que la mayoría de la gente, digo, es personaje muy sintomático porque la mayoría de la gente no sabe lo que quiere. Ni está contenta con lo que es, ni con lo que quiere, ni con lo que quiere. Entonces, digamos, es un perfil muy, muy, este, muy dado, ¿no? En esto. ¿Quién está contento con su vida? O sea, absolutamente. De hecho, hay como una carencia, una insatisfacción social muy fuerte por los novelas. Entonces, de alguna manera, por eso en España le llamaban a una novela traquicómica. Una de las características del personaje traquicómico, a diferencia del traquico que ya no existe casi o menos, o sea, nosotros no somos personajes traquicos, somos personajes traquicómicos. El personaje traquicómico es aquel que no es un idiota, no es un tonto, es alguien que se plantea proyectos a mediano, corto, mediano y largo plazo, no sé, que va siguiendo, lo que él mismo se ha proyectado para sí mismo. El problema del personaje traquicómico es que cuando por fin consigue lo que tanto ha deseado y que ha luchado años y años por conseguirlo y llegar a aquello que tanto anhelaba, no le gusta, no le satisface la desilusión. Entonces hay un como un desencanto y vuelvo otra vez al punto de pasivo, otra vez a luchar. Si yo pudiera resumir en una frase lo que es el personaje traquicómico, es aquel que es un perpetuo trabajador, muy trabajador y satisfecho. Alguien que trabaja mucho y jamás está satisfecho. Para mí esa es, digamos, la norma que priva en la modalidad. La mayoría de la gente está satisfecha, a pesar de que trabaja y lucha mucho. O sea, lo que consigue no le es suficiente. Esa es, digamos, una constante en el panorama social. Y se viene que igual para la literatura, por ahí Roberto Bolaño decía, la literatura se parece a una lucha entre samuráis, en la que pelea un samurái contra un monstruo y sabe que siempre va a salir derrotado, pero sin embargo sale a luchar. Esa es la literatura. Sí, es una lucha, pero es una lucha perdida de antemano. El personaje traquicómico no es un tonto, o sea, elabora proyectos de vida. Los va cumpliendo, va cumpliendo metas constantes. Pero cuando por fin logra y consigue lo que tanto trabajo le costó, no le gusta. Se desilusiona. O sea, si pudiera yo resumir al hombre moderno actual, es este, que está supeditado una serie de renuncias. O sea, se propone algo, finalmente no le gustó. Otra cosa no le gustó. Y lucha por eso. Hay una pan de lucha constante, pero no sé por qué, como que no le gusta. En cambio el personaje trágico, así para fin, traquicómico, asume su destino. Y no, 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 aunque el mundo le demuestre que esté equivocado, él sigue luchando por sus ideales hasta el que muere. Va en pos de lo más. Y si finalmente no hay satisfacciones, no le importa. Así es que es un idealista. ¿Cómo es que tú te fijas en el trágico? Es muy difícil ser trágico. El mundo moderno no está diseñado para aceptar. Eso es de la antigüedad. Te quedas un poco inconforme siempre con la... Sí. Es igual que todo el mundo.